Yo soy Marina Bianchi de la Universidad de Bérgamo, es decir que les hablo desde segundo lockdown o confinamiento o cierre de Lombardía y les voy a hablar de los cruces intertextuales concebidos como ecos de la poesía áurea en la poesía de Aurora Luque. La influencia de los clásicos grecolatinos y la revisión de la mitología en la poesía de Aurora Luque han sido estudiadas por distintos especialistas, lo mismo que aunque con menor frecuencia ya se ha estudiado la influencia o los ecos de Luis Cernuda en la almeriense con lo cual no me voy a detener en esto. Sí me centraré en lo que sea ya un poco a medio camino entre estas influencias, entre las dos épocas, es decir la influencia de algunos autores de los siglos XVI y XVII porque estoy convencida de que ellos también reciben el legado de los grandes maestros griegos y latinos y constituyen un eslabón fundamental en la repercusión de los mismos en la poesía contemporánea. Como siempre lo hago yo consigo la intertextualidad para usar la denominación de Cristieva o transtexualidad para usarla de Jeanette no sólo como relación directa de las obras con sus fuentes sino también incluyendo también lo que opina Barth sobre lo mismo, concibiéndola como resonancia de la tradición literaria como presencia también implícita de las voces canonizadas procedentes del pasado que a veces hablan a pesar de la voluntad del autor. Pero siempre van acompañadas por la originalidad que surge de la experiencia personal de cada poeta de acuerdo también con el concepto de palabra en el tiempo de Antonio Machado. Evidentemente por razones de espacio me centraré en algunos de los muchos recorridos posibles rastreando las huellas de unos mitos que evidentemente proceden de la Grecia clásica, se difunden a través de los autores romanos, se explotan y se actualizan en el Renacimiento y en el Barroco para luego llegar hasta el siglo XX y ser heredados por nuestra poeta tanto de forma directa puesto que es profesora del guiego antiguo como mediante la lectura de las re-elaboraciones áureas que repercuten en los escritores españoles contemporáneos. Entonces a partir del papel de Ícaro en las composiciones de Luque analizaremos las influencias de autores de los siglos XVI y XVII como Garcilaso de la Vega, Fernando de Herrera, Luis de Góngora, López de Vega, Francisco de Quevedo y el Conde de Villa Mediana citando inevitablemente a algunos de los clásicos grecolatinos y a Luis Cernuda que es un intermediario imprescindible cuya teoría poética influye bastante en la de Luque. En general la poesía de Luque como sabemos, como es sabido, gira alrededor de los ejes fundamentales de la herencia clásica por un lado pero también del tiempo, del eros, de la metapoesía y van construyendo una mirada, a través de todos estos ejes, va construyendo una mirada personal que mezcla la mitología siempre destramatizada y la cotidianidad urbana de la experiencia vital de un sujeto poético que deliberadamente se confunde con la autora. La composición de Luque en la que encontramos más referencias intertextuales juntas es seguramente la muy estudiada, Anuncios de Camaradas de Ícaro, aunque por ser tan estudiada pasaremos un poco por encima de ella, digamos. Ha sido muy estudiada por Josefa Álvarez, Dolores Juan Moreno y sobre todo por Carmen Morán Rodríguez. Pero bueno, conviene por lo menos leer unos fragmentos. No las voy a leer entera, voy a leer las últimas dos partes de las seis que componen este poema. Y dicen así, la vida es una empresa laboriosa, 20 segundos de ficción en pie y una tenue canción desesperada. Somos micro relatos que caminan, soy, no fui, no seré, no soy cansado, vivir es patinar breve jornada, solo soy los anuncios que he tragado. Alquilo a las de Ícaro adaptables, elásticas, imprescindible curso de suicida, máster de soñador o currículum roto de antemano. Evidentemente aquí tenemos cinco anuncios publicitarios, cuatro de ellos venden objetos mitológicos y el último alquila un objeto mitológico. Y antes del último tenemos esos tres eslóganes interpuestos. Lo que se vende en las primeras estrofas que no hemos leído son la roca de Sísifo, una isla de ensueño, el toro de Édalo, el laberinto del mismo y el último anuncio alquila las alas de su hijo Ícaro que quiera superar las limitaciones humanas. Evidentemente la ironía desmitifica a todos los personajes mitológicos y sus historias, los ridiculiza, pero no a todos en la misma manera, no a todos de la misma manera o en la misma medida. Ícaro es separado de los demás, no llega a lo caricaturesco y protagoniza un anuncio que se acerca más a la oferta de un trabajo que a la publicidad de un producto. En efecto, en las obras de Luquer aparece con frecuencia la figura de Ícaro justamente como metáfora del oficio de los poetas que quieren alcanzar la luz mediante la palabra. Con lo cual, si los objetos de los primeros tres anuncios se vuelven imposibles mercancías de consumo, el cierre de la composición de Luquer ofrece una profesión igualmente improbable, atrevida por revelarse el mundo actual, materializada en la figura de Ícaro, en las alas de Ícaro, figura tan recurrente en la trayectoria creativa de Luquer. Y la aparición de este personaje mitológico va introducida por las citas de dos compañeros de trabajo en los anuncios, es decir, de dos camaradas de Ícaro ya canonizados, de los que el primero es Pablo Neruda con sus 20 formas de amor, una canción desesperada que en palabras de Luquer se vuelven 20 segundos de ficción en pie y una timo canción desesperada, mientras que los siguientes dos eslóganes se remiten haciendo sonetos de Quevedo. De hecho, el segundo verso del primero transcribe un fragmento de Represéntase la brevedad de lo que se vive y cuando nada parece lo que se vivió, cuyo primer tercero es ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto, soy un fue, un será y un descansado, que no hace falta reproducir porque creo que se conoce bastante. Y a su vez, el primer renglón del segundo aforismo de Luquer y los dos del tercero reformulan el conocido descuido del divertido vivir, a quien la muerte llega impensada, que no voy a leer, y que sin embargo tienen ahí por si lo quieren leer. En este soneto de Quevedo, además del Tempus Fujit, tema al que volveremos, introduce otros fundamentales relacionados con el paso de los días. La ineludible nada final que aguarda todo ser humano, el olvido, la hubris, el engañoso pensamiento, la ilusor esperanza en el éxito, el fracaso final, el movimiento constante hacia la muerte del que muchas veces el hombre parece no acordarse. Efectivamente se trata de otros aspectos relacionados con el hijo de Dédalo, su destino, el descuido del consejo del padre, la arrogancia de querer superar sus límites, empujado por el deseo de conocer, a esto volveremos, y por la expectativa falaz que lo lleva a la derrota y al naufragio cuando menos está pendiente del peligro. Sin embargo, para Luque alcanzar la altura no es solo eso, como confirman los versos de Ibris, de Problemas de Doblaje, cuyo título remite a la superbia, al orgullo de quien elige el placer erótico y estético, independientemente de las consecuencias. Es muy cortito el poema y solo dice así, en la cima la nada, pero todo se arriesga por la cima, del amor o del arte. Y veremos, Icaro relacionado con estos dos aspectos. Con referencia al amor, el primero en asociarlo a Icaro es Ovidio, se sabe, quien intercala el mito en los consejos que se dan a los amantes en el arzamatoria. La fábula, de nuevo, tras su presencia masiva en la literatura grecolatina, aunque exenta de afinidades con el sentimiento, tiene luego un papel secundario hasta comienzos del siglo XVI, casualmente, cuando de repente adquiere vitalidad y empieza a poblar las obras de los dos siglos de oro hispánicos. En ella se asocia la pasión y al deseo amoroso del tan influyente pedrarquismo, puesto que Garcilaso recurre a Icaro y a su variante, Featón, para hablar de su aflicción amorosa. Por otro lado, Herrera suprime, voy en orden cronológico, como veremos, suprime su connotación de admonición y luego el desencaño barroco se funde con el mito que aparece muchas veces en Lope de Vega y en otros autores como Luis de Góngora, quien con frecuencia lo reduce a la burla. Y según José Manuel Rico García, la difusión en la poesía española de la osadía del hijo de Dédaro para dar cuenta del atrevimiento amoroso, procede concretamente del soneto 12 de Garcilaso, que era esa, lo voy a leer por fragmentos, saltando unos versos. Si para refrenar este deseo loco, imposible, vano, temeroso, etc., no me aprovecha a verme cual me veo, y paso a la pregunta final de los dos terceros finales. ¿Qué me ha de aprovechar ver la pintura de aquel que con las alas derretidas cayendo, fama y nombre al maradado, y la del que su fuego y su locura llora entre aquellas plantas conocidas apenas en el agua resfriado? Garcilaso introduce otro mito, el de Featón, que se suele considerar como variante de la arrogancia de Dédaro. Featón cae río herida, ¿no?, el actual Po, por conducir mal el carro de su padre Apolo. Ambas fábulas aparecen como ejemplos negativos que nada enseñan porque no solucionan el conflicto renacentista entre el deseo amoroso y la razón ofuscada por el sentimiento. Pese a la incapacidad de contrarrestarlo, en Garcilaso aún se reconoce la negatividad del deseo, que es loco, vano, temeroso y peligroso. No así en el manierista Fernando de Herrera, en cuyos sonetos relacionados con Icaro desaparecen el escarmiento y el miedo. Por ejemplo, en el número 174, que tienen ahí, al que se debe la asociación de la alegoría de Icaro a la luz cegadora de los ojos de la mala. No lo voy a leer por motivos de tiempo, pero si quieren, ahí está. Como en Garcilaso, en los versos de Fernando de Herrera, se repite el paralelismo entre Icaro y Featón, que comparten la osadía eterna, que ahora se vuelve digna de admiración. Porque en Herrera el vuelo se vuelve dichoso. Icaro goza de la gloria esclarecida y da su nombre insigne al mar. El intento de ambos jóvenes griegos es entonces generoso y el sujeto poético hasta tiene la suerte de arder en la altura quemado por la luz de los ojos de la mala. Yo más dichoso, el último tercero, yo más dichoso en la alta empresa mía que en el Olimpo me encombró mi suerte y ardí vivo en la luz de vuestros ojos. Se cierra así, se abre diciendo, dichoso fue el ardor, dichoso el vuelo. Es decir, ya hemos pasado a otro tipo de connotación, mucho más parecida a la de Luque. Luque es igualmente transigente y acomodaticia con sus deseos y lo vemos en Camarada de Icaros 1, que abre el libro homónimo, donde escribe, pregunté a mis deseos sus rutas favoritas, dejé que prepararan su equipaje. Pues este poema, aquí solo he puesto un fragmento, se centra en la materia que conforma la sala, que es diferente a la original, y en el destino de Icaro, descrito en estos versos que dejan patente la deuda del almeriense con ser nuda de más en el deseo, escrito con mayúscula, gastar en otra luz, aunque pase la vida vigilante su factura de abismo, conocer la región en que los laberintos se destejen, donde pueda el deseo, firmar un alto el fuego con la muerte. Ya en este epílogo se anuncia el poder del deseo de tener la guerra del hombre contra el tiempo y a su vez la composición, Camaradas de Icaro 2, que cierra el libro, que comparte con el poema, con el otro poema, el mismo nombre, el mismo título, canta las caídas ocasionales, esta vez de los ícaros con minúscula, porque son los ícaros populares, digamos, los que vuelan el mundo. Aquí también voy a leer, solo me salto un pequeño fragmento. A veces cae un ícaro en cualquier bahía o carretera, baja girando, absorto con sus descendimientos, con la gracilidad de la caída. Es ícaro esa vía que bisagras engarzan la carne con el siedo, y más abajo. Con el tiempo contienen nuestros huesos, traslaciones de sueños migratorios, transferencias de vuelos, contienen viejas alas refugiadas. Limpió con muchas aguas sus sentidos, fundió la cantidad convencida de cera, puso en su propio aliento su secreto de voluptuosidades depuradas. En el mar le esperaba la belleza, su séquito de insomnios. Aunque estos versos sugieren la aceptación del fracaso, los vuelos se identifican con los sueños, y el agua no mata a Ícaro, sino que lo purifica, guarda sus recuerdos secretos, y le proporciona la belleza y los insomnios de otros vuelos futuros. Evidentemente, con Cernuda como maestro, es inevitable que la poesía de Luque se dé cuenta del amor como alternancia de éxtasis y de dolor, tanto que en sus poemas el desencanto se turna constantemente con el vitalismo. Sin embargo, siempre merece la pena, pese a que a menudo el tiempo conduce el deseo sernudiano a la oquedad, al sufrimiento, a la, escribe Luque en mística también de problemas de doblaje que no he transcrito, a la llaga deseada a las místicas espinas de no se sabe qué infinita tortura. Aquí está relaborando, además, es una especie de revisión de la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. Pues la autora afirma que no se debe renunciar a la emoción y a la pasión, puesto que la única derrota total sería no tanto el sufrimiento, sino la falta de acción por miedo al riesgo o al sufrimiento. Por el contrario, mientras el anhelo siga existiendo, la vida tendrá sentido y plenitud. Por esta razón, como los ícaros dispuestos a aceptar la caridad en mística, el polmágeno transcrito, los cuerpos aceptan el sufrimiento. Malheridos los cuerpos dispuestos a morir por una fe tan frágil como la piel debajo de los ojos. Pero ahora, volviendo al siglo XVII, entre los poetas que siguen explotando el mito de Ícaro, López de Beca también defiende la empresa, a pesar de sus consecuencias, como se lee en el soneto de Leonora, en el primer acto de la comedia Amor Secreto, Hasta celos. Sí, aquí lo he puesto entre comillas, iban mayúsculas, pero bueno. Leo solo el comienzo y el final del soneto. Y dice así, Subid sin miedo, hay dulces pensamientos, al mismo sol, pues la esperanza os guía. Y en los últimos, en los dos tercetos finales. No os ofenda el caer por levantados, hijos del alma, sois también nacidos, que estáis hazañas tales obligados. Yo quiero que perdáis por atrevidos, pues no dirá que sois mal empleados. Quien se burlare de que vais perdidos. López anima sus pensamientos a lanzarse sin temor hacia el fracaso, para que luego sean gloriosos. Para él, como para Luque, la caída nunca es en mano, todo lo contrario, es digna de honor. Lo mismo ocurre en otro escritor del siglo XVII, Juan de Tassis, conde de Villa Mediana, quien afirma en el soneto 63 que quiere sentir dolor por la recompensa de haber podido por lo menos aspirar a llegar hasta el elevado ser querido. Y allí aparece un fragmento. Callar, quiero y sufrir, pues la osadía de haber puesto tan alto el pensamiento basta por galardón del sufrimiento sin descubrir más loca fantasía. Y según reza el soneto número 5, el atrevimiento amoroso hasta se vuelve actitud heroica por la valentía de la intención que justifica el hecho de arriesgarse. De hecho, escribe en los dos tercetos finales, Mas si a la pena, amor, el gusto igualas con aquel nunca visto atrevimiento que basta acreditar lo más perdido, derrita el sol las atrevidas alas que no podrá quitar al pensamiento la gloria con caer de haber subido. La primera connotación del vuelo de Ícaro como símbolo del amor pasa así en los siglos de oro de la negatividad del deseo que habíamos visto en Garcilaso a la desaparición del escarmiento y del miedo en Herrera al hecho de considerar heroica la actitud de quien elija arriesgarse en Lope y en el conde de Villa Mediana y por supuesto en Luque. Que hereda de todo esto la primera accepción de la Ibris es decir, Ícaro como amor como metáfora del vuelo amoroso. Pero luego tenemos también la segunda cumbre del poema Ibris La cima del arte otro significado de la metáfora del vuelo de Ícaro que ya ha florado en los últimos poemas citados y tanto en Luque de hecho en las composiciones inicial y final de Camaradas de Ícaro como en el soneto amor secreto hasta celos de Lope y en los dos de Villa Mediana que hemos visto en todos ellos se vislumbra la inmortalidad concedida por el conocimiento de la región que en los laberintos se desteje y por la belleza en las composiciones de Luque por la gloria que supone el vuelo pese a la caída tanto en Lope como en Villa Mediana y por la explícita referencia al silencio en el soneto 63 del mismo autor de Villa Mediana. La escritura como elevación evidentemente procede de Horacio procede del libro cuarto o da segunda de los Cárminas de Horacio de los Cármina de Horacio pero de nuevo estamos frente a una amonestación que se vuelve incitación en el barroco esta vez Gracia Góngora por ejemplo tenemos aquí la décima a don Diego Páez de Castillejo animándolo a que hiciese versos Es decir, con una actitud opuesta a la de Horacio y mezclando los dos mitos de nuevo de Icaro y Fatón el cordobés alienta al amigo Icaro Español por poeta aduciendo que la empresa de seguir su propia Monsal le regalará la inmortalidad de acuerdo con otra teoría Horaciana según la cual el autor se vuelve a terminar el verso Pues bien, como en la décima de Góngora que establece el paralelismo entre Icaro y el bate en las creaciones de Luque el poder del verso reside en que retenidas en él hasta las pasiones más trágicas y más oscuras sellan su invencibilidad frente al paso del tiempo y a la muerte De hecho, en opinión de Luque la escritura garantiza la supervivencia de la emoción razón por la cual en uno de los siete poemas sin títulos de problemas de doblaje donde el sujeto se dirige a la poesía en segunda persona singular la voz lírica le pide de forma explícita que se encargue de custe odiar el recuerdo del amor cuando este ya no exista y escribe Los dioses sólo otorgan una noche y un himno de nostalgia por esa única noche Verso que haga sus asias Quédate en la memoria Llenarás ese hueco de los labios donde ya no se espera la saliva de un dios Y acerca de la audacia de Ícaro Luque da su opinión en una entrevista de Javier Almuzar hay del poeta que no haga suya la tentación de ir más allá más alto Ícaro convierte riesgo en gozo insolente se trata de una búsqueda que no consiente cálculos previos de ahí la alta probabilidad de catástrofes en la cima Y la figura mitológica se recupera en la teoría creativa de Luque como metáfora del acceso a este conocimiento que como apunta Dolores Juan Moreno sólo es asequible para los que desafían los límites de lo póticamente establecido Al fin y al cabo Luque considera que la escritura es la exploración intrépida de territorios desconocidos como corrobora el incipit de alfabeto nocturno de problemas de doblaje en cuyos versos nombra otro poeta del siglo XVI Los astros de la noche Fray Luis de León y establece ella misma una correspondencia entre el amor y la poesía Lo leo muy rápidamente Mas si la audacia del poeta fuese la del amante se escribirían versos con los ángulos métricamente bellos de los codos de rodillas curvadas como rimas semistiquios los pechos la cintura hermosa disyuntiva conjunción y los pubis unidos de metáforas en locos amenos que descifran los labios Evidentemente para una discípula de ser nuda de Catumlo de Ovidio los momentos plenos que necesitan eternizarse en la escritura son los dedicados al sentimiento que da sentido a la vida Sin embargo el amor cantado no es el idealizado sino el real concebido como un brusco deseo del cuerpo como confirma el poema Carpenocten de problemas de doblaje De hecho Luque defiende el eros en todos sus matices con sus posibles consecuencias en su significado carnal de impulso erótico como realización de apetito en el acto sexual En una concepción entonces que invalida totalmente la teoría platónica acerca de la escritura aunque realmente comparte con ella que guarde el recuerdo la almeriense entiende la poesía como un fármaco de la memoria un medicamento antiolvido cuyo principio primordial es el doble deseo inexplicable de nombrar y de amar y si amar es escribir por contraposición los versos del río subterráneo de Carpenocten aclaran que el olvido de las aguas del río Leteo habita en el silencio leo simplemente los últimos cuatro versos déjame pronta orillas del Leteo como deseo hundirme en su fondo nutricio en su tiniebla donde por fin no existan las palabras en el Leteo las palabras dejan de existir y de tener sentido desde luego su aniquilación se vuelve sinónimo de muerte y antónimo del deseo en leche de pantera y camaradas de Ícaro leo solo los primeros versos cicladia mi amuleto el deseo nos hace nos deshace el silencio desearnos eleva enmudecer nos mata en estos versos la estatuilla cicladia es la interlocutora silenciosa de la voz poética que la anima a recordar el deseo y por ende hablar para evitar la condena del olvido la misma de Río Leteo de la composición de Río Subterráneo citada anterior y en la escritura de Luque detrás de las experiencias cotidianas tangibles y reconocibles si bien expresadas mediante el culturalismo y la simbología renovada del mito se esconde una inquietud secular que recorre toda la literatura desde sus orígenes y que en la mejor tradición española toma forma en los versos que no voy a leer de amor constante más allá de la muerte de Quevedo cuyo eco se escucha en el Río Subterráneo de nuestra autora aunque con una diferencia evidente puesto que el poeta conceptista describe el final de la existencia como muerte que desatará el alma del afán del cuerpo pero está si amando el alma no dejará los recuerdos en el Río Leteo no olvidará el fuego de la pasión remedio para vencer el destino final puesto que el eros da sentido a la vida y trasciende y trasciende a Tánatos su ceniza mortal eternamente recordada en el verso tendrá sentido por el rastro de amor que conlleva como testimonio del haber vivido lo que sabemos perfectamente que vuelve en si el hombre pudiera decir lo que ama de ser nuda gran heredero contemporáneo de este concepto por otro lado tenemos el río subterráneo de Luque donde el poema acoge y otorga memoria eterna no solo al sentimiento sino también y sobre todo al cuerpo símbolo del placer y de la superación de la muerte mediante la realización del deseo en la almeriense el leteo es la orilla que el sujeto lírico no quiere conocer en la primera parte de la composición y en la que pide ser dejado cuanto antes en los versos finales para que las palabras dejen de existir el río del Hades no borra la memoria sino la poesía borrar la poesía significa borrar el recuerdo y el motivo del amor que supera la muerte evidentemente no es originante que vede procede de Propercio concluyendo entonces como habrá quedado claro nuestra poeta se adueña del consejo que procede de Propercio del Carpe Diem de Propercio pero luego Luque invitando al pleno goce del momento y retomando el mito de Ícaro y retomando lo que ella hereda del siglo de oro pasa por la influencia de los poetas de los siglos dieciséis y diecisiete que hemos visto puesto que sobre todo con referencia a Ícaro las aportaciones inéditas de las propuestas de los autores de los siglos de oro luego repercuten en las propuestas originales y de nuevo modificadas en otro sentido evidentemente mucho más contemporáneos por la misma Luque en las composiciones de nuestros autores del siglo de oro los personajes procedentes de las fábulas originales aparecen acompañados por el tempos Fujit por el amor por el deseo por la inmortalidad que el verso garantiza exactamente como en Luque aunque Luque luego las mezcle con la publicidad con el consumismo con la rebeldía del sujeto lírico frente al mundo actual por lo tanto ¿quién altera realmente los mitos primigenios? Todos y nadie porque una vez más la poesía de calidad surge de la sedimentación de las voces previas de lo antiguo revivido o como escriben Almudena del Olmo y Francisco Díaz de Castro de las formas nuevas de seguir planteando viejas preguntas Gracias a todos ¡Gracias!